Hola, muy buenos días para todos y todas, iniciamos el mes de mayo y este mes es un mes maravilloso, yo creo que todos lo estábamos esperando porque es un mes donde se dan movimientos supremamente importantes, diría yo el mes donde se dan los movimientos o el movimiento más importante del año, es un mes donde rompemos la tradición, es decir, elegimos dejar lo bueno conocido y conectarlos con lo bueno por conocer, entonces es un mes maravilloso porque sabemos que el mes de mayo es el mes de Tauro, feliz cumpleaños para todos los Tauros, yo soy Tauro y en este mes se activa el dinero, por fin se activa la energía del dinero, he recibido muchos mensajes donde me han escrito que cuando se activa el dinero, cuando se activa la materialización, pues precisamente en este mes de mayo donde se activa la manifestación de los deseos, la creación, la conexión con la autoestima, el merecimiento, entonces es un tiempo para que replanteemos por ejemplo el valor que le estamos dando a nuestra función, a nuestro empleo, a nuestro trabajo, si de pronto tenemos empresa y tenemos productos, entonces replantear precios para reconocer el valor que tiene como cada cosa, este mes es un mes maravilloso porque es el mes de concretar, entonces es un mes que si nos sincronizamos con energía positiva en el deseo, se manifiesta lo que sea, entonces ojo todos, no importa el signo zodiacal que tengamos, es un tiempo para conectar con el deseo, entonces les cuento incluso que en el entrenamiento emocional y mental, no vamos a trabajar este mes con el yo soy, sino con la intención, ya más adelantico lo miraremos, pero les paso pues como ese dato, y es muy importante entonces realizar todo ese trabajo espiritual, interno y charpa adentro, ahora si más que nunca, para que esa abundancia interna pueda manifestarse externamente, deseo que este mes sea súper productivo, abundante y manifestador, deseo que reproduzca todo el dinero que requieren y necesitan para cumplir sus sueños, deseos y anhelos como una manifestación de ese estado interno que hemos venido trabajando desde diciembre fortaleciendo todos los procesos, vamos entonces a empezar con cada signo y empezamos con el signo de Aries, Aries, Aries este mes para ti es maravilloso porque te convierte en una guía para ti mismo, estás manifestando y expresando tu potencial maestro, Aries has elegido conectar la guía en un tiempo maravilloso porque estás concretando, entonces si te guías, si haces mucho proceso de meditación y respiración vas a poder escuchar esa guía interna, ese maestro interno, y al escuchar el maestro interno vamos directico al éxito, es un mes maravilloso, maravilloso para ti Aries y espero que lo aproveches porque estás conectado con la hueste angelical con toda esa energía arcoiris, así que vamos para adelante, replanteemos proyectos, escribamos las intenciones del mes o a futuro, pues a largo plazo también para que este mes las trabajemos con mucha profundidad. seguimos entonces acá con el signo de Tauro, feliz cumpleaños a todos los taurinos o taurianos y este mes para los Tauro, pues si bien es el cumpleaños, es un mes de conexión profunda con la tierra, la materialización, la expresión de esa semilla, el florecimiento, ¿sí? Tauro es un mes maravilloso para salir del esquema, es un mes maravilloso para iniciar nuevos procesos, es un mes maravilloso para dejar atrás esos esquemas para dejar atrás, esos arquetipos para dejar atrás todo aquello que parece una máscara en nuestras vidas, para ser auténticos, este es el mes de darnos el permiso de ser nosotros mismos, en esencia, en conexión, en abundancia, en prosperidad, en armonía. Es el mes para realmente expresar esa luz interna y manifestarla con alegría, con paz, con bendición, con serenidad. Es un mes para que realmente en transparencia perfecta seamos nosotros, sin máscaras, sin miedo al que dirán, sin hacer las cosas porque es lo que parece correcto para la sociedad. Es el tiempo de enfrentar, de expresarnos, de ser nosotros mismos. Es un buen mes. Seguimos con el signo de Géminis, los Geminianos. A ver, este mes, Géminis está en un tiempo muy importante, viene con ese horóscopo muy movido y este mes representa para los Géminis un profundo cambio. Géminis no la ha pasado bien en algunos aspectos, sobre todo por ese tema de la dualidad, por el tema de los arquetipos, por el tema de tratar y querer sobresalir, pero desde un estado del ego, ¿sí? Entonces, Géminis es el momento ya de cambiar. Vamos a reconocer que es lo que está truncando nuestras vidas, lo que nosotros generamos resistencia, ¿con qué estamos peleando, Geminianos? Y con eso que estamos peleando, vamos a dejar de pelear y vamos a reconocer que finalmente el arquetipo que hay que cambiar es interno. Cuando reconocemos que es interno y dejamos de culpar al otro afuera, es cuando realmente se dan las transformaciones. Así que Géminis, mucha fortaleza, porque además estamos en un tiempo de romper la tradición. Entonces, liberémonos y abrámonos a un nuevo comienzo desde esa transformación de los esquemas y los arquetipos, ojo con los juicios, ojo con el creerse más que los demás. Cáncer es un mes buenísimo cáncer, o sea, esta es la manifestación de todo el trabajo interno que ha llevado a cabo y de todos los logros que ya se van a empezar a expresar y a materializar, a integrar en el plano físico. Eso quiere decir que todos los procesos que ha llevado a cabo se han integrado satisfactoriamente en el ser y en el espíritu y ahora se van a materializar en el mundo físico. Es muy importante, muy, muy, muy importante que estemos en profunda observación. Mucha meditación, pero va a ser un mes de puro avance, de concretar, de manifestar, de recoger la cosecha de todo lo que se ha sembrado. Felicitaciones y que disfruten este mes. Virgo, los de Virgo también tienen un mes maravilloso. Virgo, este mes conecta el éxito. Entonces, ojo Virgo, no nos vamos a dejar mover emocionalmente ni mentalmente. Es un tiempo de profunda elocuencia y coherencia. Es un mes para respirar profundo, no dejarnos llevar del ego y la emoción, sino dar pasos coherentes. Porque todo lo que hagas este mes va a ser exitoso si lo haces desde un nivel de conciencia, alejado del ego, alejado de la necesidad de llenar los vacíos, sino observando los vacíos, reconociéndolos, llenándolos, pero desde un punto espiritual interno de conciencia y luego saliendo a esa expresión. Entonces, feliz éxito para ustedes. Disfrútenlo profundamente y manos a la obra con esa coherencia. Libra, Libra, este mes para ti es un mes retador porque es un mes que te invita a la soledad. La soledad es maravillosa cuando nosotros nos amamos y disfrutamos el estar con nosotros. Sin embargo, miren que la estructura general desde un inconsciente colectivo nos hace creer que estar solos implica tristeza, dificultad, dolor o que hemos hecho algo mal. Pero no es así. Es muy importante que comprendamos que este tiempo para ustedes es muy importante que se ve en soledad porque eso los va a llevar a replantear bastantes aspectos de la existencia y a generar una nueva creación concretándola desde un nivel de luz, amor, bienestar y desde lo que realmente sí deseamos para la vida. Entonces, es un tiempo de estar como una crisálida, o sea, envuelticos en nosotros mismos, observándonos, sintiéndonos, reconociendo qué es lo que hay que liberar, ¿a qué debo morir para renacir? Es un tiempo bien bonito y bien especial. A veces el ego pone mucha resistencia a estos aprendizajes, pero no se alcanzan a imaginar la grandezas que viene de ahí. ¡Feliz mes! Scorpio. Scorpio está en un tiempo maravilloso y sincronizado con este tiempo porque la tarea de este mes para Scorpio es liberarse del pasado, liberar los apegos del pasado. Es muy importante, Scorpio, que hagamos la lista de todo lo que añoramos que fue en el pasado y que ahora ya no es. Personas, lugares, situaciones, empleos, todas esas cositas porque es un tiempo ya para liberar, para abrir espacio, para crear una nueva realidad, pero necesitas abrir espacio para que esa realidad pueda llegar y manifestarse. En realidad has hecho un buen trabajo, pero la realidad todavía no puede expresarse como tú quisieras porque pues precisamente todavía hay apegos al pasado que te anclan y te limitan. es muy importante, muy, muy importante que hagas rituales de liberación, de trascendencia, de transmutación, de corte de lazos. Muy bien, seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, este mes para ti es un mes de profunda, de profunda, profunda, profunda sanación y sobre todo perdón. Es el tiempo para liberar las penas, los dolores del alma, es el tiempo para reconciliarte contigo mismo y algo súper importante, trabajar la autoestima y asumirte en tu potencial creador. liberarte de los estados y arquetipos de víctima es un mes para salir del estado de víctima y asumir que cada proceso que has vivido ha sido tu creación porque así lo has necesitado para crecer, aprender, trascender y avanzar. ¡Feliz mes! Vamos con Capricornio. Capricornio tiene una etapa buenísima, va a ser un mes de mucha emocionalidad, de mucho movimiento emocional y mental porque vas a conectar con ese estado adolescente y rebelde. Pero eso es maravilloso, es buenísimo porque cuando estamos en ese estado de rebeldía lo que ocurre es que ese fuego interno se eleva y cuando el fuego interno se eleva estallan las emociones para tomar decisiones contundentes y concluyentes en la existencia. Entonces, ¡ojo! Porque la idea no es una emoción desbordada sino que en el momento en que sintamos la emocionalidad la respiremos, la analicemos, la sintamos y rompamos esquemas, cadenas, estructuras, arquetipos. Es maravilloso este mes para ustedes. Acuario. Este mes Acuario es un mes bonito, es un mes que conecta mucho todas esas emociones a la Tierra. Entonces, al conectar todas esas emociones al plano Tierra, es decir, al sentir la necesidad de concretar, de concluir, de sostener ese nivel emocional, pues, puedes sentir y conectar también niveles de estrés y tensión. La tarea es no dejarnos llevar por ese estrés y esa tensión, sino, por el contrario, utilizar esa energía para reconocer qué es lo que debo cambiar y transformar en mi vida y reconocer y auto-evaluarnos en nuestro estado interno. Si tenemos un estado interno en paz, un estado interno en armonía, ¿cómo está ese estado interno para nosotros? Es muy importante que lo tengamos presente. Y finalmente vamos, entonces, con el signo de Pisis. Pisis está en un tiempo bien especial porque es un tiempo del renacer, pero lo vamos a mirar de esta manera, quiero que me lo comprendan muy bien. Pisis, haz de cuenta que te estás transformando en humano, ¿sí? Estás muriendo de ese ser que era mitad humano, mitad animal para convertirte en un humano real. ¿Eso qué quiere decir? Que estás en un tiempo de conexión espiritual supremamente importante porque estás avanzando en tu nivel de conciencia, integrando ese cuarto nivel de conciencia, ¿sí? Estás en un tiempo de transformación del centauro al humano y eso es demasiado especial porque es subir un escalón, es ganar el año, es generar nuevos comienzos, es abrir nuevas puertas para tu vida y generar una experiencia de vida completamente diferente, pero alineada desde el deseo y el sentir del corazón. Así que este mes está maravilloso para todos, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, de mucho compartir, de profundo entrenamiento para todos y en la medida en que vamos avanzando también conectemos esos niveles de prosperidad y abundancia. Recordemos este mes es el mes de la materialización del dinero, los sueños y los deseos desde un estado de conexión con la autoestima, la autohalización y el amor propio. Entonces resonemos con pensamientos todo el tiempo muy positivos y asociados al deseo. Vamos a pensar cómo deseamos sentirnos en nuestra vida, cómo deseamos visualizarnos, cómo deseamos vivir en nuestra vida y a partir de eso generemos nuestros propios decretos, generemos nuestras propias intenciones. Ya tendremos nuestro espacio para hacer entrenamiento emocional y mental y a través de ahí también trabajar las intenciones, pero cada uno tiene la capacidad y también es muy creativo para generar sus propios decretos. Así que ánimo y deseo mucha, mucha, mucha abundancia, mucho dinero en la vida de todos para que puedan manifestar todo eso que ustedes desean y anhelan, mucha autoestima, mucho amor propio, mucho concretar, muchas claridades para sus vidas, mucha abundancia de salud, mucha abundancia de relaciones, mucha abundancia en cada proceso espiritual. Les mando un abrazo grande, grande, grande y feliz mes de mayo. Chao. Chao.